Por la mañana íbamos a cantar y por la tarde íbamos a dibujar y pintar. Bueno, pues hoy tenemos aquí a los canto cantándonos, porque ellos ya son muy mayores, ¿verdad chicos? Y a mí me da una canción con muchísima ilusión que se llama Las vocales de la paz. Y os la van a cantar a todos vosotros para que veáis lo bien que la canta y lo preparada que la tiene. Así que todos muy atentos, abrimos los ojitos, abrimos las orejitas y cerramos la boca. Con la A yo quiero abrazar, con la E yo quiero comprender. Con la I yo quiero compartir, con la O yo quiero ser mejor. Y con la U yo puedo hacer tú, somos iguales tú, y yo, y yo, y tú. Y como para los pintamos ya lo ves, y nos acercamos del derecho y del revés. ¡Gracias! 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 Saber que no estoy sola, aunque fueras bien en tu paz Si me ayudas a cantar, por amor y por amor Mi paz, el sol y la paz Hagan que ese mundo salió Uno para más en tu paz No hay ilusión, no hay un huevo en las pinceladas Mi vida no estará Mi paz, el sol y la paz Hagan que ese mundo salió Uno para más en tu paz Mi vida no estará Que no haya una ilusión Que abraza el peor en las pinceladas Y digas vos la gracia ¡Aplausos! ¡Aplausos! Queremos que nuestras voces se oigan y que se propague nuestro mensaje Tenemos que luchar por la paz, la justicia y la libertad Queremos comprometernos a afrontar los problemas Mediante el uso de la palabra, la tolerancia y el respeto hacia los demás Si todos intentamos mejorar nuestra actitud y convencer a los demás de que sigan nuestro ejemplo Quizás el mundo pueda llegar a ser mejor en un futuro La violencia no solucionan los problemas Solo los sagrados Debemos compartirlo Entre todos con nuestra voluntad Y dejar con nuestra voluntad Y dejar con nuestra voluntad Toda la verdad es inhumana e inmoral Por eso queremos la paz Una auténtica paz Donde el amor sea más fuerte que el odio La verdad más fuerte que la mentira Y la libertad más fuerte que la opresión Si todo el dinero que se vive en el armamento No se usará para ayudar a aquellas personas Por eso queremos empezar a construirlo hoy mismo En este momento Y queremos que nuestro mensaje llegue a todo el mundo Gracias A todos los que queremos creerse Y vosotros recordáis una cosa Recordáis una cosa Que San Francisco Decía en una de sus oraciones Que decía Hazme instrumento de tu paz Efectivamente ¿Veis como si lo recordáis? Entonces repetimos Hazme instrumento de tu paz Como decía San Francisco también He decía una cosa también Decía Estad alegres ¿Vosotros creéis que podemos estar alegres? ¿Cuando hacemos daño a otros amigos o compañeros? No No Por tanto Para estar alegres Tenemos que Hacer El bien El bien Siempre El bien Y estaremos alegres ¿Verdad que sí? ¿Nosotros de quién tenemos que aprender? De bien Claro ¿De quién tenemos que aprender? De Dios Claro Tenemos que aprender de Dios De Jesús ¿Y de quién más? De San Francisco Efectivamente Y así Podremos tener paz ¿Verdad que sí? Muy bien ¿Verdad que sí? Estad alegres ¿Verdad? Un gran ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Una de la luz Escribí ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Gracias! 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 Hoy, día escolar por la no violencia y la paz, el alumnado y profesorado de este colegio, queremos que nuestras voces se oigan y se propague nuestro mensaje. Tenemos que luchar por la paz, la justicia y la libertad. Queremos comprometernos a afrontar los problemas mediante el uso de la palabra, la tolerancia y el respeto hacia los demás. Si todos intentamos mejorar nuestra actitud y convencer a los demás de que sigan nuestro ejemplo, quizás el mundo pueda llegar a ser mejor en un mundo. La violencia no se funciona a lo que queremos, solo a los tolerados. Debemos combatirlo entre todos con nuestra voluntad y dejar los niños a un lado. Toda guerra es inhumana e inmoral. Por eso, queremos la paz. Una auténtica paz donde el amor sea más fuerte que el obvio, la verdad más fuerte que la mentira y la libertad más fuerte que la opresión. Si todo el dinero que se invierte en el momento se usara para ayudar a aquellas personas que lo necesitan, el mundo sería mejor. Por eso, queremos intentar construirlo hoy mismo, en este momento. Y queremos que nuestro mensaje llegue a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A todos nosotros que estamos aquí reunidos para celebrar el Día de la Paz. El Día de la Paz es el 30 de enero. Se escogió este día internacionalmente porque fue el día que murió un gran pacifista universal, Gandhi, Mahatma Gandhi. Os hemos hablado de él en las aulas y ya le conocéis un poquito más. Fue una persona que defendió la paz con la no violencia. Con la resistencia pasiva. Nosotros hoy nos reunimos aquí para derribar un muro. Un muro es un símbolo de barrera, de obstáculo entre las personas. Hay veces que tenemos conflictos, problemas entre los seres humanos. Eso se simboliza en cada uno de estos ladrillos que están hoy aquí. Simbolizan las actitudes y los compartamientos que nos separan. Por eso hoy queremos derribar, tirar esos muros. Para ello, los alumnos que están en la primera fila, cuando pongamos la música tan bonita que hizo Pink Floyd hace muchos años para The World. ¿Qué significa The World? El muro. El muro la vamos a poner hoy para acompañarnos en esta ceremonia de fuera barreras, fuera muros que nos separan. Todos unidos contigo por la paz. Nos cogemos de la mano, nos unimos y la primera fila, cuando suene la música, empieza a derribar el muro. Un abrazo sentido. La noche otra vez Se hace la noche otra vez Llega la oscuridad donde yo empiezo a ver, el sueño es que llega el fin de las injusticias que me hacen sufrir. Sabré que no estoy sola, aunque fuera suenen bombas, si me ayudas a cantar por amor y por la paz. Mi paz, yo solo pido paz, hagamos que este mundo se aúbe, y no dar más seguridad. Mi paz, me mata una ilusión, que apaga el fuego en las quincenas, que diga adiós a las venas. Me pongo de nuevo atención y el estruendo parece hacerse canción, oigo a la gente gritar y no es por la guerra ha llegado la paz. Corramos por las calles sin huir ahora de nadie, porque la palabra amor nace hoy en tu interior. Mi paz, yo solo pido paz, hagamos que este mundo se aúbe, y no dar más seguridad. Y haz, haz una ilusión, que apague el fuego en las quincenas, y diga adiós a las que estamos. Si hace la noche, otra vez, llega la oscuridad, donde yo empiezo a ver, en sueños, que llega el fin, de las injusticias que me hacen sufrir. Sabré que no estoy sola, aunque fuera suenen bombas, si me ayudas a cantar, por amor y por la paz. Sabré que no estoy sola, aunque fuera suenen bombas, si me ayudas a cantar, por amor y por la paz. Mi paz, yo solo pido paz, hagamos que este mundo se aúbe, y no dar más seguridad. Y haz, haz una ilusión, que apague el fuego en las quincenas, y diga adiós a las que estamos. Y haz, haz una ilusión, que apague el fuego en las quincenas, y diga adiós a las que estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hace la noche, otra vez, llega la oscuridad, donde yo empiezo a ver, en sueños, que llega el fin, de las injusticias que me hacen sufrir. Sabré que no estoy sola, aunque fuera suenen bombas, si me ayudas a cantar, por amor y por la paz. Mi paz, yo solo pido paz, hagamos que este mundo se aúbe, y no dar más seguridad. Y haz, haz una ilusión, que apague el fuego en las quincenas, y diga adiós a las venas. Pongo de nuevo, pongo de nuevo atención, y el estruendo parece hacerse canción. Oigo a la gente gritar, y no es por la guerra ha llegado la paz. Corramos por las calles, sin oír ahora de nadie, porque la palabra amor, nace hoy en tu interior. Mi paz, yo solo pido paz, hagamos que este mundo se aúbe, y no dar más seguridad. Y haz, haz una ilusión, que apague el fuego en las tinceras, y diga adiós a las cristalas. Si hace la noche, otra vez, llega la oscuridad, donde yo empiezo a ver, en sueños, que llega el fin, de las injusticias que me hacen sufrir. Sabré que no estoy sola, aunque fuera suenen bombas, si me ayudas a cantar, por amor y por la paz. Sabré que no estoy sola, aunque fuera suenen bombas, si me ayudas a cantar, por amor y por la paz. Mi paz, yo solo pido paz, hagamos que este mundo se aúbe, y no dar más seguridad. Y haz, haz una ilusión, que apague el fuego en las tinceras, y diga adiós a las cristalas. Mi paz, yo solo pido paz, hagamos que este mundo se aúbe, y no dar más seguridad.